A Patricio Ramírez, porque es momento naturalmente de hacerle una pasadita a cómo estamos, las autoridades comienzan a mostrarse un poco más contentas. Escuchamos al ministro Marcel que dice que ya lo más complejo pasó, estamos mirando algunos números. En nuestra ciudad se lanzó el IPOM la semana pasada, harto para conversar. Patricio Ramírez, ¿cómo está? Gusto en saludarlo, buenas tardes. Ya, no le estoy escuchando por acá, vamos a ver Max si perfeccionamos ese contacto para irnos inmediatamente al diálogo con nuestro invitado, es Patricio Ramírez. Es coordinador del Observatorio Social y Económico de la Universidad de la Frontera que como es habitual nos acompaña en estas temáticas. Sin duda se viven momentos que hay que estar debidamente informado respecto de lo que pasa en lo que dice en relación al tema económico. Ahora sí, Patricio, muy bien, todo de nuevo, bienvenido, buenas tardes. Ahora sí, Miguel Ángel. Aquí le estamos escuchando muy bien ahora. Un gusto saludarte, Miguel Ángel, como siempre, un abrazo. Y para nosotros también agradecido, como siempre, de la gentileza de darnos este tiempo. Patricio, comparte usted la positividad que muestran las autoridades, particularmente por algunos números, que hay un contraste, yo diría, entre los números y donde todavía no podemos encontrar reacción es en el tema del empleo. Sí, bueno, la economía, cierto, es relativa. El hecho de que estemos bien o mal depende con quién nos estamos comparando. Si nos estamos comparando con meses anteriores o con el año 2022, efectivamente hoy día estamos mejor en materia de precios. Ya el último dato que tuvimos de inflación del mes de junio, que conocimos este viernes recién pasado, este IPC negativo de menos 0,2%, fue una sorpresa positiva para la economía chilena, porque en general el mercado estaba esperando una inflación pequeña, pero positiva. Se esperaba en torno a 0,1%, 0,2%, y finalmente es negativa. Y eso significa, en términos simples, una reducción en el general de los precios de la economía, cierto, para el mes de junio comparado con mayo. Y eso siempre va a ser algo positivo, un alivio para el bolsillo de la familia chilena. Sin embargo, hay que recordar que la inflación todavía está en niveles altos. Sigue siendo el principal problema macroeconómico de Chile, yo diría, porque está todavía muy desalineado de la cifra meta que tiene el Banco Central, que es una inflación anual del 3%, y estamos actualmente en una inflación anual de 7,6%. Es decir, todavía estamos el doble de lo que deberíamos estar, pero en algún minuto, cierto, a finales del 2022, estábamos en torno a 12, 13%. Entonces, en comparación a esos meses atrás, estamos mucho mejor. La economía ya está tomando, cierto, una tendencia muy clara de reducción en los precios, pero todavía nos queda un camino por recorrer para llegar, cierto, a esta normalización de los precios. Pero, efectivamente, yo comparto que este último dato de junio trae consigo muchos elementos positivos, Miguel. Conversaba con el dirigente de la Asociación Chilena de Gastronomía, y ellos señalaban que esto de implementar los días del completo, los días del sándwich, del barro luco, y ahora el día de la amistad, apunta a poder tratar de revertir la tendencia que han tenido ellos de bajas ventas, y donde sienten que han sido muy golpeados por el IPC, fundamentalmente de los alimentos. Así es, efectivamente, un rubro muy sensible, una división muy sensible del IPC son los alimentos, porque el IPC se compone, cierto, la canasta del IPC comprende 303 productos, son los que se evalúan mes a mes, cierto, cómo van evolucionando los precios, y esos 303 productos se dividen, a su vez, en 12 divisiones. Y la división más importante es la división de los alimentos. ¿Por qué la más importante? Porque es la que ocupa el mayor porcentaje en el gasto promedio de una familia chilena. Se estima, de acuerdo al INE, que el peso de los alimentos en el presupuesto familiar es del orden del 20%, es decir, de todo lo que gasta en promedio una familia, el 20% lo destina a comprar, a gastar en productos de alimentos. Por lo tanto, la variación de precios en los alimentos es muy sensible y golpea de manera mucho más fuerte a la economía familiar que si, por ejemplo, variaran el precio de otros productos como de recreación, por ejemplo, o de educación o de otras divisiones que tienen menos peso relativo en el IPC. Por lo tanto, un buen termómetro también es ir midiendo no solamente cómo fluctúa el IPC general, sino que también cómo va el avance del IPC de los alimentos. Y eso también ha venido a la baja. En el último mes de junio que conocimos, el precio de los alimentos marca un alza de 11,8% en 12 meses, que también todavía es muy alto, pero a finales del año 2022, Miguel, ese indicador estaba marcando el 24%. Entonces, repito que si uno compara los datos que tenemos actualmente con lo que terminamos el año 2022, estamos mucho mejor y estamos ya en un camino, en un franco camino de moderación de los precios. Hay una tendencia clara porque a veces puede pasar que sea un mes o dos meses en particular y que después los precios sigan subiendo, pero ahora ya tenemos más elementos que indican que efectivamente esto es una tendencia y que debiera seguir mostrándose en los meses venideros, debiéramos seguir observando una disminución en el IPC general y irnos acercando ya lentamente a esta meta del Banco Central, que es un 3%, a la cual debiéramos llegar a principios ya del año 2024. Las cifras son las que se ven, las que se recogen y las que analizan los especialistas, pero uno podría de alguna manera interpretar que esta baja del IPC también va por la falta de presupuesto, particularmente en el tema de alimento de la población. Hemos estado comparando precios y todavía no terminamos de entender cómo los huevos de 1.800 pesos hoy día cuestan 3.000 la docena y más también hemos visto como productos como el azúcar, como la leche, están sobre los 1.200, 1.300 pesos la leche, que costaba 890 pesos, 850. Entonces, este último tiempo igual, lo que significa la visita al supermercado ha reducido el canasto donde uno va echando los artículos, porque claro, el presupuesto no da. Sí, efectivamente, Miguel, de hecho, como te decía, los alimentos han sido la división que más ha sufrido alzas de precios en el último año. Se llegaron a tener un aumento del 24% respecto del año anterior y eso hoy día se ha ido reduciendo, pero naturalmente que todavía quedan productos cuyo precio aumentó de manera significativa. Y lo que tú mencionas, es cierto, los huevos están dentro de los productos alimenticios que más han subido de precios en términos acumulados. En los últimos 12 meses, los huevos acumulan un alza en torno al 40%. Entonces, es muy real lo que tú señalas y lo que uno puede palpar en el supermercado, que la docena o la bandeja de huevos ha subido eso, o sea, ha subido más allá del 40%. Entonces, efectivamente, y eso ha pasado también con otros productos como la leche, la harina, varios productos que son habituales de consumo, cierto, cotidiano en la familia y eso es lo que ha golpeado de sobremanera también el presupuesto familiar. Pero eso a la vez, Miguel, nos enseña la importancia que tiene, cierto, el control de la inflación dentro de una economía. Por ahí, Chile había ya olvidado un poco lo que significaba este fantasma de la inflación hacía ya muchos años que la inflación en Chile estaba relativamente controlada. Terminábamos cada año con una inflación del 3-4%, lo que se considera razonable. Pero, bueno, llegó la pandemia, cierto, y otros eventos ahí relacionados y la verdad que volvimos a revivir todos los problemas que significa estar con una inflación alta y eso debiera hacernos valorar mucho más la importancia que tiene controlar la inflación y eso requiere también de un compromiso fiscal de parte del gobierno con sus políticas y de un compromiso monetario que también está haciendo el Banco Central. Tú tocabas al inicio que el Banco Central estuvo acá en nuestra universidad la semana pasada presentando el informe de política monetaria y dando cuenta también de este escenario que estamos viviendo en nuestra economía nacional. Claro. Tengo la sensación, profesor, bueno, primero reconocer que usted me dijo que los precios que suben, los artículos que suben de precio, no vuelven al precio normal. Se van a mantener de ahí en adelante. Por lo tanto, tendremos que acostumbrarnos a comprar huevos ya casi cercanos a los 4.000 pesos la docena. Pero tengo la sensación desde que se estabilizó un poco el precio del combustible y que se fue un poco a la baja, que no ha sido mucha, pero por lo menos no ha subido, ha ido como este teniendo su efecto también en toda la cadena alimenticia y también de productos y servicios, ¿o no? Sí, sin duda que es un elemento que afecta por este efecto en cadena que genera, como tú mencionas, porque el combustible al final termina siendo un insumo, ¿cierto?, una materia prima para muchas actividades, para muchos servicios y para muchos productos también. Es decir, partiendo por los transportistas, ¿cierto?, que con un alza en el precio de los combustibles también tienen que subir sus precios de flete, ¿cierto?, sube el costo del transporte y eso es traspasado finalmente también al costo de los productos y servicios. Por lo tanto, si cortamos esa cadena y el precio de los combustibles ya se estabiliza un poco más, eso va a ayudar también a estabilizar el precio de los productos y servicios que siguen hacia adelante en esta cadena productiva. Así que, sin duda, ese ha sido un elemento importante en esta moderación de los precios que estamos viendo hoy en día. Pero también, no menos importante, ha sido, ¿cierto?, la política monetaria que ha llevado al Banco Central de Chile, donde tenemos hoy día una tasa de interés históricamente alta. El Banco Central utiliza esta tasa de política monetaria, esta tasa de interés para controlar la inflación. Y hoy día está muy alta, está en el 11,25%. Y eso significa que el Banco Central lo que le está diciendo a los chilenos es que hoy día no es momento de endeudarse, no es momento de consumir porque las tasas de interés, esto está muy alto, el costo del crédito, que es un momento de ahorro. Esa es un poco la señal que quiere transmitir el Banco Central con estas tasas de interés altas. Y el objetivo último es reducir la inflación. Y ya, como los últimos datos muestran que la inflación está volviendo a sus cauces, ¿cierto?, a una tendencia a la baja, el Banco Central ya anunció que en el próximo, este mismo mes de julio, mes de agosto, ya va a iniciar también su camino, entonces, hacia la reducción de las tasas de interés, porque esto tiene, ¿cierto?, un costo-beneficio. Por un lado, las tasas de interés altas ayudan a controlar la inflación, pero encarecen el financiamiento, por lo tanto, hoy día es bastante caro, ¿cierto?, pedir un crédito de consumo, un crédito hipotecario, y eso también va afectando a las familias y a la economía chilena, porque una tasa de interés alta también frena la inversión. Si uno, como quisiera, ¿cierto?, pedir un préstamo para hacer un negocio, para invertir, las tasas están muy altas, y eso va frenando la economía. Entonces, el Banco Central ya, como está observando que la inflación se está normalizando, también va a empezar este proceso de ajuste a la baja gradual en las tasas de interés, y eso también debiera ir dándole un impulso a la economía, ¿cierto?, en el corto plazo. Pero eso solamente es posible en la medida que la inflación está cediendo, como la hemos visto en los últimos meses. Sí, a propósito de las imágenes que nos están mostrando, el tema del desempleo ha costado volver a controlarlo, sigue en alza, pese al esfuerzo que hace el mercado inmobiliario, que aparentemente se ha mostrado bastante ágil, pero no logra absorber lo que significan estas cifras de desempleo que hoy muestra el país y también la región. Sí, el desempleo sigue siendo una tarea pendiente en este actual momento que vive la economía chilena, ¿cierto?, donde estamos probablemente con varios problemas, uno de ellos la inflación, pero también el empleo, y el empleo tiene mucho que ver con el estado de la economía, es decir, no nos olvidemos que la economía chilena tiene proyectado para este año 2023 muy probablemente una recesión económica, un crecimiento negativo, y ese crecimiento negativo se traduce, entre otras cosas, en una menor contratación, ¿cierto?, y ahí el empleo se ve resentido. En la medida que la economía no crece, en la medida que no se generan nuevos proyectos de inversión, la contratación de mano de obra se resiente, los empresarios, ¿cierto?, esperan ahí ver mejores señales para emprender contrataciones de personal, y eso es lo que estamos viendo hoy día en la economía chilena en general, y también, ¿no es cierto?, en nuestra región en particular. Entonces, yo diría que en la medida que el Banco Central ya va a empezar este proceso de baja de tasa de interés, eso debiera empujar la inversión, y una mayor inversión va a traer consigo un aumento del empleo, pero aquí los procesos son lentos, es decir, esto tiene un rezago, no va a ser automático, y va a ser una recuperación bastante lenta. De hecho, este año 2023, todavía vamos a terminar con una economía, ¿cierto?, bastante débil, pero por lo menos ya sacando, al menos Miguel Ángel, algunos de los problemas que tenemos. Debiéramos terminar este año, por ejemplo, ya con, casi eliminando el problema de la inflación, pero todavía nos va a quedar el problema del empleo, por ejemplo, y de la inversión, que van a ser desafíos, ¿cierto?, planteados para el año que viene. Así que yo diría que hay mejores luces que hace seis meses atrás hoy día, pero todavía, ¿no es cierto?, no es para confiarse, no es para cantar victoria, porque en inflación, repito, hemos reducido, sí, pero todavía estamos con el doble de inflación que deberíamos estar, y en términos de empleo, también el desafío es bastante grande. Bueno, y claramente, en resumen, el mensaje entiendo, Patricio, es que la gente se mantenga austera, evite endeudarse, no es el momento, y claro, van a haber instantes que se puedan generar las ocasiones. Así que, bueno, como siempre, Patricio, le agradecemos la gentileza de orientarnos, de tenernos al día en los temas económicos, que es una buena referencia para quienes tenemos que lidiar día a día y día a día en el mes para poder enfrentar los presupuestos de los hogares y todas las cosas. Así que, muchas gracias, Patricio. Encantado, como siempre. Muy buenas tardes.